Hola al grupo, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Bostamaña, soy responsable parte del módulo. La invitación es hacer un recorrido que tiene base en un caso. Es la internacionalización de los territorios, pero con un debate sobre el tema de capacidades e institucionalidad. Para eso vamos a utilizar primero un video donde trato de explicarles a través de una entrevista de qué territorio estamos hablando y qué características tiene. A partir de eso van a tener la oportunidad de leer un resumen de una investigación sobre una microregión que se prepara para dar el debate a la institucionalización de la internacionalización. Como material complementario tiene una investigación mucho más grande, aquellos que quieran profundizar, es una investigación del año 2017. Y con todos estos insumos vamos a ir al foro a conversar, pero desde su propia experiencia. O sea, van a tomar, van a leer un caso, van a interpretar ese caso desde sus propios enfoques y la idea es que en el foro conversemos entre todos, pero desde la perspectiva de cada uno, de su territorio. Vamos a pensar y reflexionar sobre nuestras propias capacidades. Espero que disfruten el módulo tanto como yo cuando lo preparé. Abrazos a todos y todas. Saludos para todos y para todas. Mi nombre es José Manuel Moreno Domínguez y soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política y Cambio Social con Políticas. Este video trata de explicar brevemente el contenido que va a tener el módulo 5 del curso que está ahí realizando. En este módulo yo me voy a centrar en la relación que la comunicación y la cultura ha tenido con los nuevos contextos urbanos y vamos a plantear críticamente cómo ha sido esa aproximación y en qué medida la comunicación se ha utilizado como una herramienta instrumental para dar visibilidad a los proyectos de desarrollo local o a los proyectos que establecen representaciones de las ciudades y de las políticas y de las políticas y de los colectivos que ahí están funcionando. Por otro lado, vamos a cuestionar el modelo de comunicación aplicado al desarrollo. Vamos a ver en qué medida podemos plantear una comunicación que sea más dialógica, que cuente con la creatividad social para que tenga una perspectiva más participativa. Y por último, vamos a hacer unos apuntes de cara a las posibles prácticas, proyectos que en el entorno de la comunicación podemos realizar en el ámbito de la cooperación internacional. Para el desarrollo del curso vais a tener a vuestra disposición un par de artículos que tendréis que leer y también abriremos algunas cuestiones en el foro para que comentemos estos artículos y también os plantearé algunas preguntas que podéis responder y que servirán para evaluar vuestro conocimiento y vuestro trabajo en este módulo. Espero que sea de vuestro interés. Os dejaremos también una presentación PowerPoint, así como mi participación en forma de vídeo en el módulo y nada, esperemos que os resulte todo interesante. Un saludo.